... De nuevo con todos ustedes desde la Bahía del Chingudi... ...para presenciar la tanda de honor de esta bandera de Ondarribía... ...donde Urdaibay gana con toda autoridad tras realizar una gran regata. Y cuando nos alejamos ya a ese último minuto antes de dar la salida a esta tanda de honor... ...bajamos música para que se concentren las embarcaciones. Orche Batrañelhuac. ¡Verde, Pantallos, Sierol, Escuchamonín! ¡En juego ahora sí! ¡Quinta, Ondarribía y Correña, Mafre, Sarina Bucía! El equipo de Bermeo ha sido el mejor de principio a fin... ...y se ha adjudicado la bandera Mafre de la Eusco Label Liga. Ondarribía ha sido segunda en la regata de casa... ...pero se mantiene líder en la clasificación general. El primer largo de la tanda de honor transcurrió igualado... ...pero Urdaibay fue el primero en realizar la ceaboga... ...aventajando en un segundo a Donostiarra... ...y en tres a Ondarribía y Orio. En la segunda ceaboga los de Bermeo siguieron en cabeza... ...y aumentaron su ventaja... ...pero Ondarribía se situó segundo a 7 segundos... ...Donostiarra con el mismo tiempo... ...y Orio cuarto a 11 segundos. Estaba claro que Urdaibay quería la victoria... ...y no bajó el ritmo... ...los de Bermeo afrontaron el último largo... ...con una ventaja de 7 segundos... ...respecto a Ondarribía... ...de 10 sobre Donostiarra... ...y de 18 sobre Orio. Urdaibay no se vino abajo en el tramo final... ...y salzó con el triunfo... ...con un tiempo de 19 minutos 46 segundos. Ondarribía terminó segundo a 7 segundos... ...y Donostiarra fue tercero... ...tras necesitar 13 segundos más que los ganadores. Perreta, Perroque y Tamar, Metro... ...el Bucapuntura y Listecó... ...lo siguiente yendo a 9 segundos... ...Alaba, Guadalupe, Coa... ...15 a Donostiarra, 19 a Orio... ...y Danche de Atoz, Lau, Garren, Caletín... ...Chalo, 10-9 a Vizcay Terrensat. Alaba, Guadalupe, Coa... ...9 a Donostiarra, 15 a Orio... ...a 20... ...últimos 100 metros... ...Bou, Vizcay Arén... ...en a custodia Oterribín... ... ...8 a... ...Fermio Urtaibay... ...19'46, tiempo... ...el delicioso, Emetxe Ama... ...Guadalupe, Coa, Vigarren... ...a 7 segundos... ...Benostiarra, Irú, Guerrén... ...a 13 segundos... ...en a Emetxe Orio... ...Orio, Alquil, Lau, Guerrén... ...Olescochando... ...aleta... ...por otra parte, indicar la gran actuación de Getaria... ...ganando la segunda tanda en aguas donde arribilla. Vemos en imágenes... ...el momento del triunfo... ...Orio, que compitió en la tanda de honor... ...necesitó 3 segundos más que Getaria... ...para completar el recorrido... ...del campo de regatas de Onda Rivía... ...por lo tanto, Getaria estará... ...en la tanda de honor... ...en la regata de casa... ...este domingo 7 de agosto. ...en la guitarra a los chicos... ...de la segunda tanda... ...de Getaria... ...os llevad... ...Gue... ...da... ...ri... ...wa... ...20-0-3... ...un equipo oficioso... ...van a vencer esta segunda tanda... ...y da Emetxe... ...Cabo, Cabo, Cabo... ...Cabo... ...Cabo Vigarrén... ...ya para finalizar este reportaje... ...les dejamos con las clasificaciones... ...Bandera de Onda Rivía 2022... ...en primer lugar Urdaibay... ...con 19 minutos 46 segundos... ...en segundo lugar Onda Rivía... ...con 19.53... ...en tercer lugar Donostiarra... ...con 20 minutos... ...en cuarto lugar Getaria... ...con 20 minutos 02 segundos... ...en quinto lugar Orio... ...con 20 minutos 04 segundos... ...en sexto lugar Onda Rua... ...con 20 minutos 14 segundos... ...en séptimo lugar Lequeitio... ...con 20 minutos 16 segundos... ...en octavo lugar Cabo... ...con 20 minutos 16 segundos... ...en noveno lugar Ciervana... ...con 20 minutos 17 segundos... ...en décimo lugar Caicu... ...con 20 minutos 19 segundos... La penúltima es Ares, con 20 minutos 27 segundos, y la última Santurchi, con 20 minutos 27 segundos. Y en la Euskolaven Liga, clasificación general, queda así. En primer lugar, Onda Rivilla, con 122 puntos. En segundo lugar, Donostiarra, con 118 puntos. En tercer lugar, Urdaibay, con 116 puntos. En cuarto lugar, Orio, con 104 puntos. En quinto lugar, Getaria, con 70 puntos. En sexto lugar, Kaiku, con 65 puntos. En séptimo lugar, Ciervana, con 61 puntos. En octavo lugar, Cabo, con 46 puntos. Noveno es Lequeitio, con 45 puntos. Onda Rua es décimo, con 42 puntos. Santurchi ocupa el puesto número 11, con 35 puntos. Y por último, Ares, en el puesto número 12, con 33 puntos. Muchísimas gracias por su atención y saludos cordiales. Onda Riviko, Ogeita, Amamos Garren. Ikurriña, Mofre. Sarina Gusia, bandena. Jomin zagartazu. Onda Riviko, Alkatero en eskutik. ¡Vermilo Urtai, Bayern, Zat! ¡Sorio naak! La treta, Simó, Quinta y Corriña de Ota Rebea. Premio Mofre. ¡Vermilo Urtai, Bayern, Zat! SanFannya, Bayern, Zat! 2 1 1 2 2 2 3